¿Ahora estamos grabando ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Probando, 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 probando Bueno, esto es el show de Ezequiel Sánchez Bienvenidos a una nueva emisión de las entrevistas de Ezequiel En realidad es el primer programa, no ustedes se entienden Hoy tenemos un invitado muy especial ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te trata el formato digital? Es lo que yo quería saber Porque bueno, como todos sabemos Bueno, ya no está más en la televisión, Roberto Ahora sale por internet ¿Cómo estás con eso? ¿Bien? Y soy un youtuber ¿A qué personaje de la historia argentina te gustaría revivir? A Perón A Perón Claro A Juan Domingo Perón Sí ¿Qué quilombo? ¿Ordenaría la interna? Y claro Sí No hay interna Aunque a alguno por ahí se le anime Y un randazo le dice Yo quiero la paz Representa el pasado Ya te equivocaste mucho Estuviste 40 años muerto Y ahora quieres volver No dijiste nada cuando pasaba lo que pasó ¿Dónde estabas en el 2001, Perón? A mí me gustaría revivir a De la Rúa Está vivo De la Rúa Justamente ¿Le parece bien que al partido justicialista de Julio Bárbaro y Campolongo se lo denomine el peronismo intratable? No por su ferocidad puntualmente sino por su participación en el programa de América Televisión Sí, sí, entendí Me gusta explicar los chistes porque la gente es pelotuda, Mariano, por lo general, viste Hay gente que no lo entiende ¿No te gustaría un poco que se vaya toda la mierda, la verdad, entre nosotros? Un poquito, un poquito Todo bien a la mierda Más que yéndose a Marcos Pelio llorando No No, a mí sí ¿No te pasa que cuando te cepillan los dientes a veces te lastiman las encías? Acá tenés que decir que sí porque conseguí un canje de cepillo de dientes Ah, sí Sí Vamos de vuelta ¿No te pasa que cuando te cepillan los dientes a veces te lastiman las encías? Sí Sí Sí, te recomiendo cepillos tranquilitos Cepillos tranquilitos Lo mejor para tus dientitos Que ellos son los que auspician este programa Muchas gracias a Cepillos tranquilitos Y al escribano Rabinovich Que nos hizo todo ahí el trámitería para que la pauta la podíamos sacar Tique común Consumidor final Dice